Si queremos que nuestros ejercicios se caben, bien sea para que podamos evaluar los de los demás o nosotros ser evaluados por el que ha hecho el ejercicio, debemos registrarnos. Yo deberé registrarme en principio para realizar los cuestionarios. Si hago un cuestionario, lo puedo buscar aquí simplemente o puedo también, podría por ejemplo, grabar, copiar la URL, crear un enlace y este enlace grabarlo en mi página web o donde quiera para que desde ahí sea. Entonces al hacer el cuestionario o la actividad o lo que sea, tenemos que tener cuidado de pulsar, después de habernos registrado, pulsar el botón de enviar. Cuando el sobre cambia de color quiere decir que ya está grabado. Y ahora si yo accedo a la presión de evaluación, voy a acceder en principio como alumno. Entonces como alumno figurará este cuestionario que se ha realizado. Aquí estaría este cuestionario con la puntuación que he obtenido y el resto de trabajos que he hecho. Si accedo como profesor, me van a aparecer todos los cuestionarios que hayan realizado los demás usuarios de los que previamente yo haya grabado. Esto se va articulando en una serie de cursos. Yo puedo crear un curso para cada cuestionario. Cada cuestionario lo clasifico cuando lo realice, lo clasifico en ese curso. Los botones para añadir curso los tenemos aquí. Me van a pedir un nombre, una descripción y una duración simplemente para que sea todo muy sencillo. Y según cambie aquí a los distintos cursos, me van a aparecer todos los alumnos que hayan realizado actividades o ejercicios de ese curso para que me sea más fácil evaluarlos. Además, lo hace de acuerdo a una puntuación, me da una nota orientativa. Por ejemplo, son 200 puntos, pues alguien que haya hecho 113, pues automáticamente me da una nota de un cipico. Pulsando sobre este icono, pues yo tengo la información más detallada sobre los ejercicios que ha hecho, cuándo los ha hecho, la puntuación que ha conseguido en cada uno, los puntos que tiene en total, lo que sea la media de los ejercicios y la nota, si yo lo puntuara simplemente sobre eso. Es una forma bastante rápida de poder hacerlo. Además, puedo filtrarlos por fechas. Puedo filtrar un periodo para estos ejercicios. Automáticamente, cuando modifique estos datos, pues me van a cambiar el número de ejercicios que presenta cada uno. También podría borrar los cursos, incluir alguno más y además puedo enviar un mensaje a aquellos usuarios que han estado realizando alguna de estas actividades. Me van a decir todos marcados en principio, pero yo puedo desmarcarlos y seleccionar aquellos a los que quiero enviarle el mensaje. Posteriormente, solo tendría que escribir aquí un texto para ellos y pulsar el botón de enviar. También puedo, con este otro botón, tener un listado de los correos, por si quiero enviar el mensaje desde algún otro servidor de correo distinto. Gracias. Gracias. Gracias.